Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar nuevamente el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la Fender Stratocaster. Nos vamos a enfocar en la década del año 50, cuando nace la Fender, y vamos a conversar sobre algunos de los cambios que tuvo la marca entre su nacimiento el año 54 hasta fines del año 59. En 1954 Fender lanza la que es la guitarra hasta el día de hoy más icónica de todos los tiempos, en mi opinión, la Fender Stratocaster, que tenía características como un cuerpo de fresno, de ash, que es básicamente la misma madera que se utilizaba en los bats de béisbol y en los arcos para tirar arco con flecha, ¿no es cierto? Es una madera súper dura, pero a la vez no es tan pesada, muy resonante, y que va muy bien para fabricación de instrumentos musicales o equipos deportivos. Las Stratos del 54 al 57, que van a ser más o menos la misma, con ciertos cambios en el cuerpo y en el neck, pero la construcción es muy similar, tiene el cuerpo de una pieza o de dos piezas de fresno, en donde muchas veces no era la mitad de la guitarra que era de fresno, sino que a veces un cachito o la parte de atrás, solamente un pedazo muy pequeño, era de fresno, las construían de esa forma. Tenía un three-way switch, es decir que el switch cuando está en esta posición estaba la cápsula del puente, en el medio tenías la del medio y en el neck tenías la de acá, pero tenías la opción de poner la perilla entre las dos posiciones para lograr ese sonido que tienen las guitarras más modernas que tienen el five-way switch. Tenía un pickguard que era solamente de una, un single-ply pickguard, a diferencia de este, que es un three-way, three-ply pickguard, que es un mint green, negro y abajo blanco. En ese tiempo solamente tenían, tenían una capa, que es una forma muy buena de identificar esas guitarras vintage. Todos los plásticos de esas guitarras del 54, de los 50 en general, eran de un material que se llama Bacalite, que vendría siendo como el primer plástico sintético que se creó a principios del 1900. Luego tenemos el mango. El mango era un mango tipo bien redondo, bien grueso. Le llamaban el fat round neck, que era de arce de maple, con el diapasón de arce también, de maple. Eso se mantiene por 54, 55, 56 y 57. Es imposible encontrar una guitarra American Vintage Reissue o alguna reedición con mango de palo rosa de esos años. El palo rosa viene después. Y otro punto importante era que el guía cuerda, que lo pueden ver acá, este es como un arbolito, que esta es una reedición del 62, en ese tiempo era un circulito y era uno solo. Bueno, esas guitarras pesaban entre los 7,15 a 7,30 libras. Son guitarras bastante livianas, muy resonantes, con mangos súper gruesos, súper redondeados. Y la verdad que una guitarra muy balanceada y hasta el día de hoy la 54 viene siendo como el Holy Grail de la Fender Stratocaster y la que se vende por más dinero. Los freds eran súper chiquitos, así que mucha gente se los ha cambiado a lo largo de los años. También ha pasado tanto tiempo que muchas piezas dejan de funcionar. Los plásticos como el Bacalite se tienden a achicar con los cambios de temperatura y con el tiempo. Pero muchos coleccionistas las mantienen originales por un tema de mantención de la originalidad de la guitarra más que su utilización. La gente que las ocupa realmente como Eric Johnson, como Joe Bonamassa, como John Mayer, como Richie Blackmore, etc. que todos ellos tienen Fender de 54, les han cambiado los trastes para mejorar la playability que tiene la guitarra. Luego pasamos al 55, 56, donde todo se mantiene, más o menos. Y ya para el segundo semestre del año 56 empieza el neck, el brazo, a cambiar como el estilo B que tiene la 57. Un dato rosa muy importante es que la guitarra que utilizó Eric Clapton para grabar Laila cuando tocaba en Derek and the Dominos fue una guitarra Fender Stratocaster del segundo semestre del año 56. Es decir, tenía un mango súper grueso, pero tenía un poquito de B, a diferencia de la Eric Clapton del 57, que es una full B y es un poquito más delgada. Los plásticos se mantienen, el 3-way switch se mantiene para el año 57, solamente que el tipo de plástico, es decir, ya no utilizan Bacalite, sino que ocupan plástico normal, por así decirlo, el cuerpo deja de ser de fresno y empiezan a utilizar el aliso, y el mango se torna un poquito más delgado y con el V-shape, que es como una V, ¿no es cierto?, en vez de ser tan circular. Ya para el año 58 dejan de hacer el Two-Tone Sunburst, del 54 al 58 todos tenían el Two-Tone Sunburst, que es negro y se degrada hacia la madera. El 58 le agregan al rojito, como pueden ver acá, un poquito de rojo que le da un poquito más de color a la guitarra. Y ya para el año 59 empieza la transición del Single-Ply al Tri-Ply, que vendría siendo este de acá. Mint-Green, negro y blanco, transicionan los nueve tornillos y empiezan con el tema del palo rosa con un Slapboard. Ya para el año 60 eso se mantiene y después del año 61-62 empiezan otros cambios, que les puedo contar en otro video si es que les interesa seguir sabiendo y aprendiendo sobre la historia de Fender en los años 50 y 60. Eso sería, amigos, las diferencias entre la 54 y la 59. Son guitarras carísimas, que actualmente se encuentran desde los 30.000 hasta los 120.000 dólares, dependiendo de la originalidad de la guitarra, en qué disco se haya ocupado o quién ha sido el dueño anterior. Además si viene con el Case Candy, el Case original, etc. Son guitarras de coleccionistas, que algunos que las tienen son, por ejemplo, obviamente Eric Clapton, John Mayer, Eric Johnson, Richie Blackmore, David Gilmore, etc. Son guitarras muy resonantes y que suenan espectacular. Nunca he tenido la suerte de probar una de los 50, si de los 60, y la verdad que preferiría nunca haberla probado porque ahora el estándar está tan alto que es muy difícil de imitar. Pero de todas formas las American Vintage Ratio, como esta del 62, o las Custom Shops, hacen una súper buena pega en ese sentido. Bueno amigos, espero hayan disfrutado del video y hayan encontrado el contenido informativo. Les sugiero que me sigan en Instagram a guitar-express, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos colegas.